Los de la pelota caliente del béisbol profesional de la Liga de la República Dominicana han comenzado la fase de ganadores con los enfrentamientos entre Águilas y Baeñas que ha derrotado nueve carreras por cero a Gigantes del Cibao. También se enfrentaron el equipo Tigres del Licei que derrota al equipo Estrellas Orientales siete carreras por dos. Así, la tabla de clasificaciones en la fase de ganadores queda con el equipo Águilas, Baeñas y Tigres con uno jugado y uno ganado mientras que el equipo Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales quedan con uno jugado y una derrota para cada uno. Hoy volverá a haber acción en el béisbol profesional de la República Dominicana en la fase de ganadores cuando se enfrenten el equipo Gigantes del Cibao ante Tigres del Licei y el equipo Estrellas Orientales estará enfrentando al equipo Águilas y Baeñas. Te invitamos a dejar like, si te gustó, te invito a dejar un comentario. Vamos a interactuar. Puedes dejar tu comentario sobre quién te parece el favorito para lograr el título en esta Liga del Béisbol de la República Dominicana temporada 2022-2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!